Así es, en efecto, bueno, el próximo 29 de julio, a partir de las 5 de la mañana, desde acá, la Catedral de San Isidro de El General estará saliendo el grupo de romeros en su peregrinación hacia los pies de la negrita, en la Basílica de Los Ángeles, en Cartago. Y es que la comisión a cargo de ese grupo de romeros ya está trabajando arduamente en todo el proceso de logística. Y es que precisamente al Cantón de Pérez de León sale el grupo más grande de romeros de todo el territorio nacional. El año pasado fueron más de 700 personas y, bueno, una cifra muy similar se espera para este año 2024. Desde ya es importante que usted tenga en cuenta estas fechas, si usted desea realizar esta peregrinación, porque desde el 23 y hasta el 27 de julio será el proceso de inscripción. Estarán atendiendo del 23 al 26 de julio, de 8 de la mañana a 12 de mediodía, y de 1 de la tarde a 5 de la tarde, y el sábado 27 de julio, únicamente de 8 de la mañana a 12 de mediodía. Esto será en las aulas de catequesis de la Parroquia San Isidro Labrador, que se ubica muy cerca de la Feria del Productor Generaleño. El costo de inscripción es de 7.500 colones, para quienes deseen comprar la camiseta, 7.500 colones, y quienes requieran el servicio de autobús, el costo del tiquete es de 7.500 colones. Esta comisión prácticamente ya está trabajando y está finiquitando todos los detalles para esa peregrinación. Muy bien todo, realmente, toda esta vez, este año, todo lo que hemos hecho hasta hoy, nos ha salido muy bien, en realidad, pequeñas dificultades normales, como siempre, pero vamos muy bien hasta el momento, todavía nos faltan algunos detallitos que afinar y que arreglar, y esperando que todo nos salga bien, pero ya todo va muy bien, gracias a Dios, sí. El grupo de Pérez de León siempre se ha caracterizado por ser el más grande. ¿Cuánto cerramos el año pasado y cuánta es la proyección para él? Sí, eso es así, es el más grande, sí. El año pasado fueron 700 y un poquito más, no tengo el dato exacto. Este año, quizá, sin ser negativo, por ser tres días, cuatro días hábiles, o sea, prácticamente toda la semana, pero sí creemos, pensando en unos 550, 600 romeros. ¿Y cómo está el tema de la logística? ¿Cómo va todo el proyecto? Cuéntanos. Todo va muy bien, todo, porque, como le digo, ya hemos avanzado bastante, como le digo, no falta, pero ahorita tenemos que hacer unos viajecitos allá para finiquitar cositas, con los campamentos y esas cosas, pero todo bien. ¿No hubo, se mantienen las mismas reglas que implementaron el año pasado, que empezaron nuevas? Pues recuerdo que hubo reglas importantes, como por ejemplo, los sacos, la llegada a los albergues y todo eso, tal vez cuéntame un poquito. Sí, todo eso, todo eso va a ser igual, nada más que eso de la llegada a los albergues y la salida a los albergues, es incontrolable, eso no tiene control, porque te dice Romero que salimos a las 5 de la mañana y hay unos que desde las 2 de mañana ya van caminando, entonces eso ni lo vamos a arreglar nunca, pero sí, el reglamento y las normas, tal vez hay que revisarlo un poquitico, pero va a ser igual, va a ser igual. Y es que el grupo de peguinación de Pérez Celedón comprende 4 días, les mencionaba que salen de acá, de la Catedral de San Isidro del General, el próximo 29 de julio a eso de las 5 de la mañana, son 36 kilómetros hasta el sector de Villa Mills, el día 2 comprende desde Villa Mills hasta la Trinidad con 37 kilómetros, el 31 de julio comprende desde la Trinidad hasta San Isidro del Huarco, que son 40 kilómetros y el miércoles 1 de agosto desde San Isidro del Huarco hacia la Basílica de Los Ángeles, con un recorrido de 12 kilómetros. Viera que muy bien, de hecho hay unos compañeros que han estado en reuniones con la comisión de, o con las, perdón, más bien con los vecinos de esa comunidad, recordemos que se hizo un galerón muy grande, donde se hizo algunas baterías sanitarias, algunos baños, pero viera que gracias a Dios este año esperamos y confiamos de que nos vaya como nos fue el año pasado muy bien en esa comunidad. Y esperando que las condiciones climáticas también sean muy favorables. Sí, viera que sí, viera que sí, viera que en eso siempre tratamos de trabajar como lo trabajamos a nivel de instituciones de primera respuesta, como Cruz Roja, Bomberos, Policía de Tránsito y Fuerza Pública, que es uno de los temas que tocamos en las reuniones con ellos. Bueno, y ya hasta está lista lo que será la camiseta que esperan utilizar los peregrinos, sobre todo en su entrada a la Basílica de Los Ángeles. Sí, sí, ella tiene que, esto lo que más ha llamado a la atención es esto del 70 aniversario y esa cuestión, y que siempre nosotros como nombramos nuestra romería, que son los pasos de fe y todo eso, entonces se acomodó todo de manera que quedara en un punto muy, muy, muy bonito, muy agradable. Ok, en la parte de atrás, que es la que estamos visualizando ahorita, se observa la Catedral de San Isidro del General, el Santo Patrono, que es importante que se destaca, y la imagen de la familia en esa travesía. Sí, así es correcto, la camiseta es una representación de todo lo de aquí, lo nuestro, eso así se pensó y se hizo, y sí, la camiseta ha sido muy, como nos han llamado, muy aceptada, y esperemos que todo nos salga bien. Y el frente, mostrémoslo ahora sí, el frente tiene por supuesto que la Basílica de Los Ángeles y la Negrita. Es correcto, es correcto, sí, eso lo tiene ahí, que esa es la romería, en el caso de nosotros, la Catedral de Pérez de León y la romería, esa es la parte que nosotros encerramos, porque eso es donde lo hacemos, en esa distancia, sí, correcto. Bueno, son muchos detalles de logística que se tienen que trabajar propiamente, y por eso también lo hacen de la mano con diferentes instituciones. Este año hubo un decreto, un decreto a nivel nacional, donde fue publicado ahora en febrero, donde prácticamente esas instituciones tienen que involucrarse, prácticamente, a pesar de que se habían involucrado, sí tienen que involucrarse más a fondo. De hecho, más bien este jueves hay una reunión en Bomberos, donde tiene que estar Don Hugo y otros compañeros, ¿verdad?, donde se van a afinar detalles, ¿verdad?, para ese día, con el desplazamiento en sí de lo que le toca a Pérez Celedón hacia la Basílica. Así que la Comisión de Romería también es un grupo importante, son alrededor de 20 personas quienes colaboran desde diferentes ámbitos, y a su vez se realizan diferentes subcomisiones también para dar todo el apoyo en este recorrido. Nosotros siempre nos llega algún grupo que nosotros lo llamamos de apoyo, que ellos van y nos ofrecen qué pueden dar ellos, y qué le pueden ayudar al Romero en el sentido de agua, conflictos y situaciones como esa. Pero sí, la Comisión es eso, que somos los que la organizamos, en el sentido de que buscamos todas las cosas para el bienestar de los Romeros, hasta donde alcancemos, y el resto son los que dan asistencia en el camino, que lógicamente ellos van con nosotros y haciendo las cosas como nosotros, vayamos acomodando con ellos, nos acomodamos con ellos ya para darlas todas en general, de lado a lado, sí. La comisión principal, entonces casi 20 personas, y de ahí se desprende, por ejemplo, esta comisión que da la asistencia de masajes y todo lo demás. Sí, correcto, nosotros en el mismo grupo tenemos la comisión completa, pero en esa misma comisión tenemos una división de comisioncitas, que una se encarga de, hablemos de masajes, la otra se va a encargar de albergue, la otra se va a encargar de otras situaciones que coinciden ahí, pero sí la tenemos estructurada de esa manera. Así que es importante, si usted quiere realizar la peregrinación, esos pasos de fe desde San Isidro del General hasta los pies de la Negrita en Cartago, es importante que tenga esas fechas de inscripción que se van a estar realizando acá en el Cantón, y por supuesto también las fechas que en esta oportunidad, esos días van a ser entre semana, entonces por si también usted es una persona que trabaja y necesita sacar esos días libres también para que lo vaya contemplando desde una vez. En cámaras, Alan Cascante, Carmen Picado Navarro les brinda este informe.